A una orden del guía, Mikael Mushaha, la caravana de elefantes se detuvo. Empezaba el calor sofocante del mediodía, cuando las bestias de la vasta reserva natural descansaban. La vida se detenía por unas horas, la tierra africana se convertía en un infierno de la bardiente, y hasta las hienas y los buitres buscaban sombra. Alexander Cole y Nadia Santos montaban un elefante macho caprichoso de nombre Kobe. El animal le había tomado cariño a Nadia, porque en esos días ella había hecho el esfuerzo de aprender los fundamentos de la lengua de los elefantes y de comunicarse con él. Durante los largos paseos le contaba de su país, Brasil, una tierra lejana donde no había criaturas tan grandes como él, salvo unas antiguas bestias fabulosas ocultas en el impenetrable corazón de las montañas de América. Kobe apreciaba a Nadia tanto como detestaba a Alexander y no perdía ocasión de demostrar ambos sentimientos. Las cinco toneladas de músculo y grasa de Kobe se detuvieron en un pequeño oasis bajo unos árboles polvorientos, alimentados por un charco de agua color té con leche. Alexander había cultivado un arte propio para tirarse al suelo desde tres metros de altura sin machucarse demasiado, porque en los cinco días de safari todavía no conseguía colaboración del animal. No se dio cuenta de que Kobe se había colocado de tal manera que al caer aterrizó en el charco, hundiéndose hasta las rodillas. Borobá, el monito negro de Nadia, le brincó encima. Al intentar desprenderse del mono, perdió el equilibrio y cayó sentado. Soltó una maldición entre dientes, se sacudió a Borobá y se puso de pie con dificultad porque no veía nada. Sus lentes chorreaban agua sucia. Estaba buscando un trozo limpio de su camiseta para limpiarlos cuando recibió un trompazo en la espalda que lo tiró de bruces. Kobe aguardó que se levantara para dar media vuelta y colocar su monumental trasero en posición. Luego soltó una estruendosa ventosidad frente a la cara del muchacho. Un coro de carcajadas de los otros miembros de la expedición celebró la broma. Nadia no tenía prisa en descender. Prefirió esperar a que Kobe la ayudara a llegar a tierra firme con dignidad. Pisó la rodilla que él le ofreció, se apoyó en su trompa y llegó al suelo con liviandad de bailarina. El elefante no tenía esas consideraciones con nadie más, ni siquiera con Mikael Mushaha, por quien sentía respeto, pero no afecto. Era una bestia con principios claros. Una cosa era pasear turistas sobre su lomo, un trabajo como cualquier otro, por el cual era remunerado con excelente comida y baños de barro, y otra muy diferente era hacer trucos de circo por un puñado de maní. Le gustaba el maní, no podía negarlo, pero más placer le daba a atormentar a personas como Alexander. ¿Por qué le caía mal? No estaba seguro. Era una cuestión de piel. Le molestaba que estuviera siempre cerca de Nadia. Había trece animales en la manada, pero él tenía que montar con la chica. Era muy poco delicado de su parte entrometerse de ese modo entre Nadia y él. ¿No se daba cuenta de que ellos necesitaban privacidad para conversar? Un buen trompazo y algo de viento fétido de vez en cuando era lo menos que ese tipo merecía. Kobe lanzó un largo soplido cuando Nadia pisó tierra firme y le agradeció plantándole un beso en la trompa. Esa muchacha tenía buenos modales. Jamás lo humillaba ofreciéndole maní. «Ese elefante está enamorado de Nadia», se burló Kate Cole. A Borobá no le gustó el cariz que había tomado la relación de Kobe con su ama. Observaba, bastante preocupado. El interés de Nadia por aprender el idioma de los paquidermos podía tener peligrosas consecuencias para él. No estaría pensando cambiar de mascota. Tal vez había llegado la hora de fingirse enfermo para recuperar la completa atención de su ama. Pero temía que lo dejara en el campamento y perderse los estupendos paseos por la reserva. Esta era su única oportunidad de ver a los animales salvajes y, por otra parte, no convenía apartar la vista de su rival. Se instaló en el hombro de Nadia dejando bien establecido su derecho y desde allí amenazó al elefante con un puño.